Nacional presenta Felipe Piña, historias de nuestra historia. Muchísimas gracias don Héctor Larrea. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historia de nuestra historia. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Es una frase nueva para mucha gente. Cierto, tenés razón. Muchos jóvenes que nos escuchan, que se están despertando en este momento, es una frase nueva. ¿Y de qué se ríen los grandes ahí que están escuchando? Claro, eso es donde está preguntándose. Por supuesto. Bueno, vamos a estar hoy con un querido compañero de Radio Nacional, Néstor Restivo, que ha escrito hace unos años un libro que se ha reeditado, un libro muy necesario sobre un hecho para mí, el hecho previo, más importante probablemente a la dictadura, que fue el Rodrigazo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Gracias por la invitación. Roberto, ¿qué tal? Todo muy bien. Bueno, yo arrancaría, por supuesto, allá por el 73, ¿no? Digamos, cuando se produce la crisis mundial del petróleo, que va a tener mucho que ver con esto. ¿Qué pasa si ese contexto mundial, después de la guerra de Yonquí, por el tema petrolero, cómo estamos ahí, cómo es la cosa? A ver, bueno, mundialmente estábamos en una crisis muy, muy profunda del capitalismo, a nivel mundial, que en el libro que hice junto a Raúl de la Torre, planteamos, era una crisis de rentabilidad, o sea, las grandes empresas del capitalismo venían cayendo y cayendo y cayendo su tasa de ganancia fuertemente, y por otro lado estaba creciendo mucho el capital financiero, y sobraban dólares para deliberadamente endeudar a los países del tercer mundo. En esa caída de la tasa de rentabilidad empezó una ofensiva muy grande del capital versus los trabajadores, que se dio en Europa, con el mayo francés, las huelgas de Italia fueron muy reprimidas, esto a fines de los 60, en Estados Unidos también, toda la represión al movimiento de derechos civil es muy fuerte, y en América Latina, con muchísima más violencia, al punto que necesitan un verdadero baño de sangre en todos nuestros países, entre principios de los 70 y el 76, el historiador ecuatoriano que es Agustín Cueva, que habla de, creo que son 23 o 24 dictaduras militares, entre el 71 y el 76, en la Argentina fue la última, pero el 73, que es cuando empieza el gobierno de Perón, el tercer gobierno, y la última etapa, la verdad que lo que hay es un reacomodamiento del capital mundial y del capital latinoamericano, básicamente en ese contexto se da el Rodrigazo primero y el golpe de Estado al año siguiente. Y tenemos la dictadura chilena con un primer ensayo mundial de neoliberalismo, porque es antes que Thatcher y todo, es el Milton Friedman, ahí pone en práctica sus teorías. Exacto, sí, la dictadura de Chile es uno de estos episodios, como la dictadura de Banzer en Bolivia, el golpe contra Velasco Alvarado en Perú en el 75, y otros más, se dan en Uruguay, o sea, todo un contexto de un cambio, de un verdadero cambio de hoja en la historia latinoamericana, y lo que planteamos en el libro es que, si bien el golpe del 76 fue la bisagra política e ideológica de todo este periodo previo a lo que era Argentina, previo al golpe y lo que fue después la Argentina, en términos económicos, lo fuerte nos parece que fue el Rodrigazo de junio del 75, que fue, me parece, el verdadero punto de quiebra entre dos tipos de economía. Hecho con votos, porque anteriormente, o sea, Felipe había señalado que esos intentos existían, pero existían sin votos, digamos, en este caso no. Sí, igual en un contexto especial, la gente en el 73 votó otra cosa, votó un plan de acuerdo social entre la CGT, la CGE y el Estado, tratando de reinventar un poco lo que había sido el peronismo originariamente. Se vivió una etapa muy importante en la Argentina, en el 73 y el 74, son dos años de fuerte crecimiento económico, y de fuerte redistribución del ingreso. Mucha redistribución del ingreso. Que había llegado al 49, ¿no? Cerca del famoso 50-50, y venía de 11 años seguidos creciendo la economía argentina. Y ahí es donde dicen, bueno, muerto Perón producido una especie de vacío de poder y una figura, la verdad, muy polémica, como la de Isabel Perón, y mucho más la de su ministro de Bienestar Social, que estuvo atrás del Rodrigazo, ya el voto pasó a otra historia, ¿no? Ahí domina ya. Hay un dato muy interesante, para mí el 50-50 es clave, porque es la causa del golpe, ¿no? Claramente. ¿Cuánto teníamos en el 72 y cuánto empezamos a tener en el 73 de ese reparto? En el aumento de la participación del ingreso. La verdad que las cifras no me las acuerdo de memoria, pero en muy pocos años hubo un salto importante. Pero ya venía recuperándose la dictadura militar, ¿no es cierto? Por eso digo, desde el 64, gobierno de Ilia, hasta el 75, hasta el Rodrigazo, son 11 años seguidos de crecimiento. La verdad que pocas veces Argentina vivió eso. Lo vivió con el kirchnerismo, a tasas más altas de crecimiento, y lo vivió en el cambio del siglo XIX al siglo XX con Roca. Claro. Uno de los únicos tres periodos en que Argentina creció más de 10 años seguidos. Y ahí vino el corte, y ese crecimiento obviamente contribuye, ¿no? El de Roca, y si el del kirchnerismo, y si este de los 60 y 70, contribuye a que la clase trabajadora empiece a tener más participación. Sí, además creo que ahí no se puede pasar por alto, que ese sostenimiento, la redistribución, tiene que ver con el poder de combatividad del movimiento obrero, ¿no? Por supuesto. Si no, no creo que ni Enganía, ni Lanús, ni Lanús estuvieran muy propicios a mantener esa redistribución, que es un dato que no está en los libros, ¿no? Digamos, no se suele decir esto. Es decir que el movimiento obrero argentino, con todas las críticas que se le pueda hacer, etc., logró mantener una tasa de ganancias para los trabajadores de las más altas del mundo. Así es. Por eso decía al principio, hubo un movimiento de ascenso de masas a nivel mundial, y en el caso argentino en particular, dirigido por la clase trabajadora sindicalizada, que permitió ganar más, y que obviamente las empresas ganaran menos. No es que no ganaban, ganaban mucha plata, pero ganaban un poco menos. Esa tasa de ganancias es la que va cayendo, cayendo, y es cuando el sistema a fines de los 60... Hay una frase famosa de Samuel Huntington, en el 68 dice, basta de democracia. Y ahí empieza la contraofensiva de capital, que como digo, en nuestros países fue tenebrosa, en otros países fue un poco más democrática, se quedaron sin trabajo algunas personas, pero acá mataron a miles y miles de personas. Claro, creo que es interesante ese punto, creo que, como dice Juan Carlos Portantiero, ahí está la causa, ahí está la causa del golpe, en este 50-50, que era insoportable para estos factores de poder. Y el Rodrigazo fue un poco un golpe brutal al bolsillo de los trabajadores que estaban con este... Un poquito antes para no... Ah, ok. Cuando tenemos una hora para charlar del Rodrigazo, me interesa mucho aprovecharte, que sé que sabes mucho de economía y este enfoque tan interesante. ¿Cómo fue la economía peronista, digamos, a partir del 73? ¿Qué ciertos errores tuvo? ¿Cómo funcionó el pacto social y todo eso? Bueno, como decía, trataron de reciclar un poco el esquema peronista de conciliación de clases, de acordar con empresarios nacionales y los extranjeros que quisieran aceptarlo, y los sindicatos, un acuerdo tripartito, un plan de planificación, Perón tenía en mente una planificación año por año, se trabajó mucho en el control de precios, trabajó mucho ahí un joven, Roberto Lavagna, y el ministro de Economía era José Bergelbar, y la verdad que funcionó, como digo, en el 73-74 mejoró el nivel de ingreso, la distribución del ingreso, mejoraron los indicadores de producción de prácticamente todos los sectores de la economía, los liberales decían, que tienen por supuesto otra mirada, que había una represión de los precios, y lo que hace después el Rodrigazo y la dictadura es destapar la olla, nosotros creemos que no, era un poco lo que vos decías antes, Felipe, que la disputa era por el ingreso, y el esquema funcionó en la medida que Perón era la garantía de ese modelo, obviamente la muerte del presidente el 1 de julio del 74, ya dispara otras situaciones, en el marco de esta disputa que hay por el ingreso, y por el rumbo que estaba tomando la economía mundial, y la regional también. Sí, síntoma de créditos a organismos extranjeros también, Sí, Perón siempre fue reacio, recordemos más atrás en la historia, hubo presiones muy grandes después de la segunda guerra mundial, para que Argentina ingresara al FMI, Argentina no lo hizo hasta el golpe del 55, Perón era muy reacio a tomar crédito externo, y sí era un hombre de movilizar crédito interno para el desarrollo nacional, y en el 73-74 también se ha ido, inclusive buscando otros mercados, parecía lo que pasó con el kirchnerismo, buscando mercados árabes, asiáticos, en otras circunstancias históricas, todavía estábamos en medio de la guerra fría, pero muy desentendido de la necesidad, de las supuestas bondades que tiene el endeudamiento externo. De hecho no se tomaron créditos importantes en ese periodo. No, 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 para nada. Y algunos del Banco Mundial quizá para desarrollo, pero muy poco. Sí, los del BID, no recuerdo eso, con precisión, pero en realidad se trataba de movilizar los recursos internos, alentar al empresario a que reinvirtiera sus ganancias en nuestro país, por eso es un periodo muy previo, y el último antes de que empezara lo que Basualdo y otros economistas llaman la valorización financiera del capital, es decir, darle más privilegio a invertir en renta financiera, y olvidarse de la parte productiva. Peronismo de esa época, 73, 74, era justamente lo contrario. Tratar de fortalecer el mercado interno, darle poder a la clase trabajadora para que mejoraran sus ingresos, fortalecer también al empresariado que quisiera acompañar a ese proyecto. ¿Cómo estábamos industrialmente en ese momento? 74, por ejemplo. No, Argentina era ya una segunda etapa de sustitución de importaciones, y era ciertamente el país, quizá con Brasil, que en ese momento Brasil y México son dos países de desarrollo más tardío que los nuestros, lo habían superado en Argentina en algunas franjas, pero Argentina claramente era un país que iba en vías de una industrialización muy importante, en automotrices, en siderurgia, en petróleo. Aparte, uno que tenemos todos más o menos de la misma edad, uno recuerda el nivel de vida de la gente, la gente vivía muy bien, o sea, en los sábados a la noche no podías caminar por la valle, y no eran ricos los que iban ahí, laburantes con los chicos, las pizzerías de corriente, uno veía a la gente morocha, digamos, o sea, los laburantes, morfando pizza en la calle de corriente, yendo al cine, con su autito un Fiat o un Citroën, o sea, el nivel de vida era un nivel alto de vida en Argentina. Esa frase que vos señalaste alguna vez, aquello en la libertadora, que el hijo del barrendero muera barrendero. Claro, o sea, se rompía con esa idea, ¿no? Claro, sí, eso se había logrado, ¿no? Y bueno, contra eso vino este golpe brutal. ¿Cómo se va formando el SimSang, digamos, que va a acompañar a este siniestro personaje de Celestino Rodrigo? ¿Y quién es Celestino Rodrigo, no? Bueno, muerto Perón, vieron la oportunidad de acabar con toda esa Argentina, ¿no? En el contexto, como digo, de los cambios que se estaban dando a nivel mundial. Celestino Rodrigo era un tipo, un peronista de la primera hora, un ingeniero industrial que había trabajado en el Banco Nacional de Desarrollo, que tenía un número de afiliados del partido, no sé si el número 4, el número 3, uno de los primeros. De la primera hora. De la primera hora. Un hombre bastante oscuro para ser ministro de Economía. Claramente fue impulsado ahí por el ministro de Bienestar Social, con López Rega. Un hombre muy católico, ¿no? Rodrigo. Sí. Rodrigo, sí, tenía, según dicen, yo no me metí mucho en ese tema, pero alguna inquietud con sectas religiosas vinculadas a la ultraderecha católica. Había sido parte de algunas fundaciones vinculadas a ciencias oscuras, como algunos plantean, a ciertas logias. Y el segundo de él, que era el secretario de Coordinación Económica, Mansueto Ricardo Zin, que fue el verdadero motor del ideólogo, del Rodríguez o Zin. Era un tipo, a diferencia de Rodrigo, que era un hombre, hijo de inmigrantes españoles, Zin había tenido un padre prusiano así rígido. Un tipo muy culto. Yo lo llegué a conocer en los 90, ya con el menemismo. Él apoyó a la dictadura, apoyó al menemismo. Sí, sí, cerebro de la dictadura. Y fue el cerebro del Rodríguez y de la dictadura, ¿no? Zin era el segundo. Y otros dos personajes importantes del rodrigazo eran el bodeguero Nicolás Catena, que era el jefe de asesores del gabinete del Celestino Rodrigo, y un joven, Pedro Pou, que también fue funcionario de la dictadura y del menemismo, ¿no? Ellos eran asesores y se habían formado mucho en las escuelas monetaristas de Estados Unidos, Catena y Pedro Pou. ¿Cómo llega esta gente ahí, por el lado de López Rega, no? Los lleva a Zin. López Rega lo pone a Rodrigo. Y Rodrigo y Zin se conocían de los años 50 y 60, juntos habían trabajado para el Banco Industrial, o luego el Banade, habían dado muchos créditos a empresas locales y tenían mucho trato con empresas que recibían créditos de esos bancos. Y ahí fueron forjando una amistad, una sociedad, cuando en la época que no fueron funcionarios públicos tenían una consultora, y en la época del 73 al 74, conocían gente del gobierno, primero de Cámpora y luego de Perón, y les iban, esto los confesaron dos o tres funcionarios de esa época, les iban sacando datos para ver un poco cuál era el esquema fiscal, presupuestario, impositivo de la Argentina, para ir armando el momento en que pudieran dar el salto al gobierno. Y la muerte de Perón les abrió esa posibilidad. Primero hubo un intento con Gómez Morales, que no funcionó, porque el ajuste que quería hacer Gómez Morales no le servía a la derecha argentina. Todavía era un ajuste peronista. Un ajuste peronista. Sí, claro. Y la derecha antiperonista quería algo muchísimo más fuerte, y confiaron más cuando llegó Rodrigo y Zin para que el ajuste fuese brutal. Ahora, ¿qué cosa? Se ve que la represión a los precios les preocupaba más que la represión a los trabajadores a algunos. Bueno, hay una frase de Eduardo Galeano, ¿no? Cuanto más libres están los precios, más precios está la gente, o algo parecido. Sí. Sí, obviamente. Bueno, ¿por qué está Nicolás Catena ahí, justamente? Él se prende porque si viene un economista que venía de Estados Unidos, era un bodeguero. Claro. Y uno de los tantos sectores alimenticios y de la economía que tenían problemas por tener los precios controlados eran los de los vinos. Ahí también hubo mucho contrabando de cosechas, de cuestiones que los empresarios trataban de a toda costa tratar de sacarse ese corset de precios controlados. Y bueno, Gómez Morales había planteado un ajuste un poco más suave y Zin y Rodrigo, cuando tomaron el poder en el Palacio de Hacienda en junio del 75, lo hicieron mucho más fuerte. Seguimos con Néstor Restivo hablando de su libro El Rodrigazo. ¿Cuál es el motivo, digamos, por qué estos tipos empiezan a planear este golpe de mercado? ¿Cómo es el contexto? Desde hacía muchos años, los sectores más concentrados de la economía argentina querían sacarse de encima el peronismo. El hecho histórico de la derecha argentina desde el 45 en adelante, o domesticarlo o sacárselo de encima. Muerto Perón vieron la posibilidad en el marco de estas cuestiones que estaban andando mucho más arriba en la estructura mundial y regional del capitalismo y empiezan a planificar una forma de cambiar de cuajo la estructura distributiva de la economía argentina. Cambiar de cuajo la idea de que Argentina pudiese ser un país de desarrollo industrial, acomodarse más al esquema de un país dependiente, un país para pocos, un país con una clase obrera mucho más disciplinada, como tienen otros países de la región. Es decir, vieron la posibilidad frente a ese vacío de poder que se genera a partir de la muerte de Perón en el 74 y lo intentan por la vía dentro de un gobierno constitucional como era el de Isabel Martínez, pero después se sigue intentando en el 76 y lo quieren forzar. Una de las fuentes del libro más importante es la de Pedro Pou y Pou nos decía venían los sindicatos a pedir en el marco de la explosión de precios 100% de aumento de los salarios le dábamos 200. La idea es hacer explotar todo para que después cuando venía o iba a venir lo que ellos ya consideraban sobre todo sin que como decíamos era el cerebro inevitable que era un golpe militar porque era la forma que tenía Argentina de entre comillas resolver estas cuestiones ya tuviesen la tierra arrasada para poder aplicar un plan más de fondo que es lo que haría luego Martínez de Hoz. Eso es muy interesante como el empresariado efectivamente soltaba la soga para movilizar la inflación casi camino camino a la hiper para así explotar todo digamos más o menos una versión de cuanto peor mejor de la derecha algo así exactamente recordemos que los valores de incremento en esos años fueron terribles 100% aumento de nafta la devaluación contemos un poco en qué consistió ese famoso discurso de Rodrigo en la cadena nacional digamos blanco y negro entonces sí lo que él va anunciando en un par de días 4 o 5 de junio del 75 es un aumento formidable primero del tipo de cambio el tipo de cambio en la Argentina estaba dividido en ese momento comercial financiero el más alto que era el comercial sube entre 160 y 180% nunca en la Argentina ni siquiera la salida de la convertibilidad ni ahora la megas de evaluación de Macri tiene estas proporciones es más que duplicar el valor del dólar o del peso respecto al dólar las tarifas públicas gas electricidad transporte público aerolíneas los pasajes de los tickets aéreos saltaron tanto que mucha gente quedó varada porque les aumentaron los precios en el mismo momento en que estaban en el viaje desde luego una devaluación que arruinó miles o millones de patrimonios de argentinos que estaban en medio de una operación inmobiliaria por ejemplo mucha gente se quedó colgada en ese o sea fue un ajuste brutal de las tarifas y de los precios la nafta la nafta también desde luego así que básicamente hubo gente que se salvó por ejemplo los que tenían cuotas en pesos ¿te acuerdas? bueno si siempre en estas cosas pasa alguien porque sabía o tuvo la suerte de que tuviese congelada una cantidad de cuotas que después se le hizo fácil pagar de hecho no había ese nivel de ajuste de cuotas por lo tanto la gente que tenía 20 cuotas en pesos de un electrodoméstico le salió gratis la palabra indexación no existía para la época a eso iba en derecho se estudiaba como una rareza una cosa que se llamaba la excesiva onerosidad sobreviniente en los contratos que era un artículo excelente de más nata como una rareza claro bueno eso me hace acordar en esos años estaba Roberto Frenk que era un economista estaba en Brasil y él es creo hasta donde yo investigué el primero que escribe un artículo del periodo Rodrigazo Martínez Dios es decir ese menos de un año de diferencia donde por primera vez empiezan a indexar los títulos públicos y otros instrumentos de inversión financiera y eso genera algo nuevo en la Argentina no había pasado nunca antes por eso Rodrigazo es un antecedente de la indexación y de la bicicleta financiera de Martínez Dios claro porque empieza a haber esta emisión diferida que son los bonos exacto una forma de emitir diferidamente que son los bonos externos los bonos los bonos sí bueno lo que provocó eso una estampida inflacionaria muy grande una recesión brutal destrucción del salario destrucción del salario destrucción de industrias caída del empleo o sea fue un verdadero ajuste posiblemente uno de los más grandes que tuvo la historia económica argentina claro recordemos que algo obvio pero que no está más por ahí los domingos tenemos la neurona un poco más lenta nunca se recuperó el salario en la definitiva porque es un bien que se cobra vencido es muy difícil recuperar el poder adquisitivo de un salario cuando te lo demuelen de esa manera y los ajustes que se hicieron nunca alcanzaron el nivel inflacionario por más que le otorgaran esos aumentos monumentales digamos porque como decía el general los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera no y desde luego y el hecho de que la principal reacción en contra del Rodrigo ya ha sido de la CGT del movimiento obrero y de los sindicatos combativos también todos con Córdoba etcétera habla de que el verdadero objetivo era destruir a los trabajadores y a sus ingresos salariales por eso hay una reacción muy rápida del movimiento obrero que termina con la gestión de Celestino Rodríguez en pocos días duraba algo más de un mes solamente su mandato en realidad el Rodrigazo sería la reacción las huelgas un poco emulando al cordobazo el Rodrigazo son las huelgas que se producen en todo el país movilizaciones muy intensas que ya que están digamos piden la cabeza de Rodrigo y lo perregan me acuerdo haber estado ahí y lo consiguen finalmente a Isabelita no le queda otra que sacarlos a los dos pero ya hicieron el trabajo ya hicieron el trabajo también Pau nos cuenta que Sin los reúne a todo su equipo en el Ministerio de Economía un sábado o domingo fin de semana y le dice bueno listo ya hicimos las tareas recojamos las cosas nos vamos y ya estaba el país incendiado y listo para reclamar por favor que viniera el orden y no quedó nadie de ese equipo en el equipo económico no 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 se fueron se fueron todos después estuvo creo que en algún tramo estuvo Cafiero estuvo Mondelli que fue el último de Isabelita a Cafiero le tocó bailar con la mafia también sí Antonio tenía una relación muy buena con los sindicatos trató de recomponer pero la verdad como decís vos una vez que se perdió tanto poder adquisitivo por más paritaria que se mejorara era perder perder y perder ahora esto no cerraba sin represión y la represión no le iba a hacer el peronismo obviamente claro ahí está el otro tema claro por eso faltaba que directamente las fuerzas armadas tomaran el poder y comenzara la represión antes del 76 desde luego hubo una confrontación interna de los sectores de la triple A y de la izquierda peronista pero en una represión ni mucho menos como hubo a partir del 24 sistemática pero ya había una represión fabril importante recordemos que ya estaba instalado el centro clandestino de Asimdar si 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 bueno el sindicalismo más combativo sufría bueno en ese momento Tosco todavía estaba en la clandestinidad había presos políticos sindicales había ya sindicatos intervenidos el sindicato nuestro el de periodistas fue intervenido ya en el 74 o 74 o 75 creo que en el 74 así que si había toda una ofensiva claramente dirigida al sector del trabajo claro que además este bueno era efectivamente no era esta esta pinza entre lo que era el modelo económico y el modelo represivo que se iba preparando y esos meses fueron meses de desastre recordemos el desabastecimiento que fue el paso siguiente si ya había empezado por el tema este de la excusa de que no les permitían aumentar los precios se había generado un mercado negro desabastecimiento similar a lo que había pasado en Chile donde eso fue un factor muy fuerte para poner a la clase media chilena en contra del gobierno de Allende acá pasó algo parecido en el sentido de restringir la oferta y provocar un desánimo y un descontento fuerte entre los sectores medios y los sectores del trabajo y siempre van al jabón al papel higiénico las cosas básicas las cosas más más elementales me acuerdo que había intentos del gobierno que vendían en las esquinas te acordás en las unidades básicas se vendían algunos elementos pero obviamente no alcanzaba uno iba al supermercado me acuerdo perfectamente de hacer las compras no había nada la góndola estaba vacía claro pero no había no había digamos esto no era producto del mal de algunos sino era un plan si si claramente vamos a ir a una pausa y seguimos en historia nuestra historia charlando con Néstor Restivo sobre el rodrigazo la herencia común de un pueblo es su historia historias de nuestra historia con Felipe Piña dudas sugerencias comentarios comunicate con historias de nuestra historia a través de nuestro mail comunicate con historias arroba radionacional punto gov punto ar dirá un mensaje al país su excelencia el señor ministro de economía de la nación ingeniero Celestino Rodrigo señoras y señores hoy hace 28 días asumí la cartera de ministro de economía de la nación argentina han sido 28 días plenos de frustración y desazón al hacer el inventario de la situación económico-social han sido 28 días plenos de acción al tratar de introducir un cambio de rumbo fundamental en la marcha hacia el desastre que llevaba el país han sido 28 días plenos de lucha de lucha patriótica tratando de convencer a los sectores que integran el quehacer económico-social de la nación de la necesidad de una toma de conciencia y de un sacrificio en pos de la argentina potencia que es nuestra meta durante este lazo que es breve en la historia de las naciones y que parece una eternidad en la expectativa especulativa de algunos argentinos se me han rostrado no haber explicitado previamente el plan que iba a gobernar nuestra acción quienes me acusan no son ajenos a la especulación que ha ensuciado y empobrecido el país conocer las acciones de los gobernantes antes de su puesta en vigor otorga a los más audaces y más poderosos ventajas que pagan los menos pudientes y más honrados por otra parte nuestro pueblo está cansado está hastiado de planes y objetivos altisonantes que no se contestan o de largos periodos de meras declaraciones y nación alguna dijo nuestro líder mejor que decir es hacer así hemos actuado creo estoy convencido que las medidas decididas y puestas en vigencia desde el mes de junio han contribuido en forma fundamental al cambio de rumbo propuesto así mismo han dado lugar a la toma de conciencia por parte de los argentinos de la situación en que nos hallamos no es posible destruir los ingresos del mañana para mantener una situación ilusoria en el hoy se ha logrado cambiar definitivamente algunos indicadores económicos y disminuido así el campo de acción de la sucia especulación que lograra vaganancias en detrimento del productor y del consumidor la efectivización del plan de acción económico se haga lo suficientemente avanzada como para que se pueda explicitar el mismo común todo y anunciar en términos generales el resto de las medidas que contribuirán definitivamente a este cambio de rumbo que el país necesita el día sábado el poder ejecutivo ha cerrado mediante un acto de confirmación de su poder y de su autoridad el proceso inesperado y fuera de causa que había adquirido las convenciones paritarias ello significa el definitivo expreso y formal respaldo a la política de realismo económico ha llegado el momento de explicar al pueblo la situación lamentable en que se encontraba la hacienda del país la crisis mundial a partir de noviembre de 1973 las naciones desarrolladas entran en un proceso de crisis económica originado aparentemente por el embargo petrolero de los países árabes y realmente por su ambición de vivir todos los días en una sociedad de creciente derroche la Argentina como país de desarrollo medio y con un comercio exterior que la interrelaciona con el mundo entero no puede dejar de sentir los impactos de esta crisis no obstante los argentinos no tomamos conciencia de estas circunstancias y seguimos un camino dislocado y distorsionado de irrealismo continuando en una ilusión enfermiza de prosperidad creciente a mediados de 1974 se empiezan a sentir las primeras consecuencias de esta desacertada actitud compartida en su momento por todos aquellos que integran la vida democrática del país aún aquellos que hoy enrostran responsabilidades al gobierno del pueblo seguimos en historia de nuestra historia charlando con estos restivos sobre el rodrigazo un momento culminante de la historia argentina realmente tremendo que adelanta lo que vino después del cual no se toma a veces la real dimensión vos decías recién uno de los golpes al salario y los ajustes más tremendos de la historia argentina así es si hubo pocas veces bueno desde luego como decíamos la salida de la convertibilidad fue un golpazo para los trabajadores el ajuste último de Macri también en términos de inflación y de deterioro en los ingresos reales pero el del rodrigazo fue posiblemente el más fuerte y sobre todo que marcó dos argentinas distintas antes del rodrigazo la distribución del ingreso el nivel de desempleo prácticamente había pleno empleo como digo la distribución del ingreso la distancia entre los que más ganaban y los que menos ganaban los niveles de pobreza e indigencia casi no se conocía en la argentina y a partir de ahí nunca más salvo en el periodo 2003-2015 que se pudo mitigar algo la pobreza y la indigencia y llegó el desempleo a un nivel relativamente bajo y salvo el primer año de Alfonsín que fue el de Gris porque fue una excepción en ese periodo la verdad que nunca más se pudo volver a la argentina previa a la del 75 se puede hablar de un reformatear reformatear un país eso fue lo que se hizo que es cierto que también se dio insisto a nivel mundial a mi me gusta siempre ver la economía argentina en el contexto de transformaciones mundiales la idea de tener trabajo para toda la vida la idea de previsibilidad pasó en los Estados Unidos pasó en todo el mundo pensemos en Detroit la destrucción de Detroit lo que hoy ya es una ciudad fantasma perdió hasta dos tercios de la población recordemos también que en esa época 75 era el fin del llamado periodo de oro del capitalismo de posguerra que había una esperanza de todo para mejor el estado benefactor protección jubilación vacaciones empleo asegurado todo ese mundo se cayó en el mundo entero y muy gravemente en la Argentina que quizá acá se sintió más que en otros países por lo menos de nuestra región porque decíamos antes la clase trabajadora en la Argentina era la que más había avanzado en términos de calidad de vida a nivel latinoamericano había cosas que no se discutía la salud pública la educación pública derechos adquiridos digamos que estaban absolutamente ya incorporados como naturalizados ¿no es cierto? sí ahí se abre este capítulo de ajustes en el sector de educación de salud que antes eran impensables completamente impensables vos te hablas de las fuentes muy interesante saber cuáles fueron las fuentes del libro bueno con Pedro Pou que en la primera edición no está mencionada porque él había hablado en off the record al haber fallecido ya unos años pensamos que en esta segunda edición había que ponerlo con Sin y con Rodrigo no pudimos hablar Sin recordemos murió en los años del menemismo en un accidente aéreo en Ecuador él era asesor de la privatización de YPF y de la YPF ya privatizada por Menem y muere en un accidente aéreo en los 90 en Quito y Rodrigo que pasó cuatro años preso después del golpe del 76 el único ministro de economía que fue en Cana sí no por esta situación no por el daño social que hizo su clan sí creo que fue el único que sí él fue acusado por estas campañas de juicios contra hechos de corrupción en el gobierno de Isabel Peró la campaña de la solidaridad unos cheques que estaban ahí firmados él estuvo preso cuatro años y cuando salió se refugió en Mar del Plata y habló pocas veces con la prensa salvo con Juan Carlos de Pablo que fue un economista muy afín a sus ideas y le hice varias entrevistas así que ni con Sin ni con Rodrigo hablamos pero sí hablamos con Nicolás Catena sí hablamos con Pedro Pou sí hablamos con funcionarios del 73 al 74 que eran los que nos contaron cómo Sin y Rodrigo iban a verlos y a estudiar un poco con ellos cuál era la materia en la que se iban a mover bueno obviamente dirigentes sindicales ex ministros con Cafiero y ex ministros del periodo peronista también pudimos hablar ¿qué decía Pou? algo contaste ¿no? de la tarea sucia que se hizo y es muy interesante eso sí él creía como buen liberal y monetarista que había que hacer saltar todo eso por los aires y después empezar a trabajar en un plan de largo plazo en el que él colaboró Pedro Pou fue funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires donde estaba mandaba camps digo ¿no? para buitarnos en esa época y después en el menemismo fue presidente del Banco Central sí claro él tenía esta mirada que tienen los Chicago Boys muy de largo plazo muy profunda muy fundamentalista de una economía completamente dual donde un sector muy chiquito de la sociedad viva bien y el resto como pueda y se acomode a las condiciones que plantea el poder bueno Catena después se dedicó más a los negocios del vino con Catena Zapata le fue muy bien y después había otros integrantes que la verdad que fue tan cortito el periodo de Rodrigo fue muy fuerte en términos de impacto social y económico pero en términos de días duró pocas semanas por lo tanto ahí no había mucho más para averiguar salvo estudiar bien ese periodo tan tan dramático de nuestra historia reciente ¿qué decían los medios de prensa en ese momento? que ustedes seguramente consultaron sí sí se sintieron sorprendidos la verdad que por ejemplo había un cronista acreditado en el Ministerio de Economía en la época de Rodrigo que consigue el plan un día antes de que se anuncie lo publique en el diario Clarín compró dólares seguramente ese hombre ese hombre compró dólares todos los dólares que pudo nunca le pregunté Rodrigo después lo increpó y al día siguiente hace la cadena nacional donde le anuncia las medidas y se sorprendieron se sorprendieron de ver lo que iban a hacer porque insisto era inédito que la Argentina se devaluara más de un 100% que la nafta pasara de un valor a otro que fuese el doble no había no había experiencias de ese tipo un ajuste anterior que medio dijimos un poquito antes fue en el 52 con Gómez Morales ya en el peronismo pero digamos la magnitud del que alcanzó el Rodríguez era completamente inédita así que los diarios lo tomaron con una sorpresa muy muy grande y desde el peronismo uno perdón para terminar con la idea de la prensa aparte ese Clarín era un Clarín desarrollista obviamente claro claro o sea que era muy crítico de la gestión Rodrigo así es y desde el peronismo uno tiene claro o sea recuerda la reacción del mundo sindical pero y políticamente alguien salió a bancarlo Isabel por ejemplo el tándem Isabel Loperrega es que no hubo tiempo no si no y es que además la muerte de Perón había generado tanto no encuentro una palabra potable para radio pero tanto lío dentro del peronismo que la verdad que iban a hacer si el sindicalismo peronista es el que salió enfrentar y el sindicalismo de izquierda desde luego también pero dentro del partido propiamente los diputados los senadores los gobernadores son figuras completamente sombrías en ese momento no tienen el poder lo tenía López Rega que tenía y esta mujer que estaba ahí de presidenta pero que no cortaba ni pinchaba y Sin que era un tipo con mucho lazo con el empresariado más concentrado y con las fuerzas armadas eso era el verdadero poder el poder lo representaba Ricardo Sin claro si si ya estaban embarcados en el grupo Perreo y toda esta cosa exactamente ya estaban pensando lo que iba a venir con el golpe del 76 era cuestión de esperar un poco un poco de tiempo la única jugada que hizo el peronismo parlamentario si se quiere adelantar las elecciones que iban a hacer a principios del 77 en octubre del 76 o sea la adelantan iba a hacer el 77 la adelantan para fin del 76 como una movida para tratar de frenar lo que resultó inevitable si evidentemente ya estaban todas las cartas todas las cartas jugadas y como se da esta transición de este grupo Sin desde ahí al golpe bueno terminada la gestión Sin se retira con el deber cumplido digamos publica dicho por él publica un libro donde anuncia una nueva etapa en la Argentina por fin sin el peronismo él creía que se había finalmente destruido el peronismo y prepara su desembarco como asesor del gobierno militar de la dictadura y Sin a diferencia de Rodrigo como dijimos fue preso él siguió trabajando como una usina de ideas para el grupo de Martínez Dios primero después se dedica mucho a la actividad privada está vinculado a Macri al grupo Sebel y al grupo de Fiat de la época que Macri padre tiene la empresa Fiat y cuando asume el menemismo que retoma el ideario más neoliberal y ya más consolidado de Martínez Dios empieza a asesorar en las privatizaciones asesora a María Julia Alceogaray en la cuestión de las telecomunicaciones asesora en la privatización de YPF se mete en el directorio de YPF y ahí muere en ese accidente que mencioné o sea que Sin es el tipo que tiene más en claro si uno lee el libro este que sacó la mitad de los 70 y otros artículos que él publicaba en ámbito financiero en esa época en otros diarios ve una línea de continuidad muy marcada a favor del modelo que se instaló en la Argentina en esos años Sí, que es el modelo neomonetarista decíamos en aquel momento ¿cuáles eran las bases de ese modelo? El planteo de Friedman y toda esta gente Bueno, básicamente un modelo en el cual todos los sectores subalternos la clase trabajadora la clase media no tenía nada que hacer en el poder que el poder tenía que estar manejado por un supuesto libre mercado donde dominaran las grandes empresas donde el sector monetario fuese el principal donde la variable siempre es la tasa de interés donde la valorización del capital es a través de la renta financiera la subordinación a los poderes fácticos mundiales en el caso de Argentina Estados Unidos ningún espacio para un modelo de industria o de desarrollo de inclusión social un modelo muy vertical de dominio de los grandes capitales sobre el resto de la sociedad Ahora, el sindicalismo aprovechó para colgarle todo esto la responsabilidad a López Rega porque digamos así como vos estás planteando parece que López Rega que tuvo 10.000 responsabilidades en este caso por ahí no era el principal responsable o sí Cuando reacciona el sindicalismo al Rodrigazo lo primero que apuntan es que salga Celestino Rodrigo del Ministerio de Economía pero era obvio que su sostén político era López Rega y también por eso van por él y finalmente terminan renunciando los dos yo creo que el sindicalismo aún el sindicalismo más burocrático más de derecha peronista sabía que la figura de López Rega era una figura disruptiva para el peronismo nunca habían sido del todo simpatizantes con él más allá de cierto hay sectores dentro del sindicalismo sí que eran de ultraderecha que participaron de la represión y de la triple A desde luego pero en general el movimiento obrero recordemos bueno Lorenzo Miguel también termina preso es decir hay una reacción ante la derechización del gobierno no porque se haya derechizado sino porque le quitaba poder de negociación a los sindicatos y a los salarios sí sí no porque le teman a la derecha justamente no era el tema pero digamos es interesante pensar también cuánto tuvo que ver el fondo monetario en este plan Rodrigo porque suena mucho a plan del fondo bueno de alguna manera yo no sé si hubo lazos comunicantes o no pero está claro que una vez hecho el ajuste y una vez asumido después Martínez Dios enseguida el FMI tenía su plancito que es inmutable frente a cualquier situación que siempre ajuste fiscal siempre recorte presupuestario para que haya un mayor excedente y poder encadenarse en nuestra economía los flujos del crédito internacional así que un dato muy interesante es que el 27 de marzo del 76 se aprueba un crédito que ya venía siendo pedido del fondo monetario claro el aval del fondo monetario a la dictadura fue inmediato inmediato igual que pasó en el 55 apenas cae el gobierno de Perón una de las primeras medidas que toma la revolución fusiladora del 55 es comprometerse un primer stand-by con el FMI y lo mismo pasa en el 76 pero además digo de esa búsqueda de parte de la dictadura de ese aval está el aval de un organismo internacional de crédito así llamado a una dictadura que le había negado un gobierno constitucional porque le había negado toda línea de crédito anteriormente cuando ya la Argentina se estaba ahogando y ahora aparece la plata a tres días del golpe ¿no? Sí bueno y el FMI en esos años había cambiado recordemos el FMI nace en el 45 si bien siempre con una determinada orientación para asistir a los países socios con problemas de balanza de pagos para darle crédito hasta que puedan recuperarse un poco su situación en los años 70 el FMI cambia y se convierte en un ariete principal del neoliberalismo en el marco de lo que después sería el consenso de Washington obligar a este formateo de economías de nuestros países periféricos a la necesidad de los grandes capitales y Estados Unidos en particular desde ahí es curioso también decíamos que Cafiero tuvo un intento de gestión en el Ministerio de Economía en los 70 y Cafiero también en los años del primer peronismo había sido parte de la embajada argentina en Washington como consejero económico o agregado comercial muy jovencito y él fue uno de los que más resistía los convites del FMI había que ingresar a Argentina al FMI y él sabía cuál era la orden de Perón era no entramos al FMI entonces él le decía a los del FMI no, no vamos a entrar no vamos a entrar bueno, viene el 55 y se ingresa al FMI y en el 76 pasa algo igual Cafiero estuvo en el 75 en el gobierno tratando de hacer lo que pudo estuvo poco tiempo y ahí posiblemente ya haya habido intentos de manotazos de abogados de tener algún sostén financiero que no llegó hasta que llegó con el 76 y con las condiciones que llegó que son siempre las mismas como digo ajuste fiscal ajuste presupuestario recorte de partidas para salud para educación para obra pública sí, liberación de activos para pagar deuda y meterse en el diseño de economía interna que eso hasta en los años 70 el FMI no lo hacía el FMI que había tenido una impronta más keynesiana al principio no del todo porque Keynes perdió esa pelea la posguerra claro el clima de época de posguerra de reconstrucción era darte el dinero para que vos pero no se metían en tu política económica desde el 70 el FMI empezó a exigir que parado de un crédito había que diseñar la economía como ellos querían claro ahí está el cambio aparte bueno todo el yo creo que el triunfo de la escuela monetarista que se expresa en el premio Nobel a Friedman en el 74 ahí arranca este modelo perverso que bueno que goza de muy buena salud por esta parte bueno Friedman Hayek que son los ideólogos eran tipos muy muy admirados por estos que mencioné por Pou por Singh por Catena se habían formado en esas escuelas y Álvaro Azogaray que era un alumno privilegiado sí un poquito más atrás pero sí también fue el primer representante de la escuela esta de Montpelerin como se llamaba un hermoso lugar de Suiza una estación invernal donde nace este liberalismo llamado monetarismo en un principio y estaba ahí Salvador de Madariaga curiosamente entre esa gente que uno diría que cosa rara pero bueno había un poco de todo en ese Singh que los tipos la verdad que tuvieron paciencia porque se dieron cuenta como decías vos que la etapa de reconstrucción de posguerra no era momento para correr al estado del centro de la escena exactamente sí fue una época por algo se le dice los años dorados pero bueno yo creo que en esos años dorados inclusive los empresariados la burguesía también tuvieron tasas de ganancia importantes más allá que se iba deteriorando es lo que planteabas vos Felipe antes en el sentido que la sociedad vivía en forma mucho más armónica mucho más era vivir y dejar vivir así es estamos con Néstor Restivo hablando de su libro sobre el rodrigazo y también había cierto miedo al comunismo por lo menos en esta parte del mundo y por lo cual palabras como progreso y desarrollo era en medio como la palabra de moda sí había un empresario inteligente que entendía que le convenía que los obreros ganaran más o menos bien y que eso les calmaba la vida creo que eso también era algo que formaba parte de ese modelo fordista que iniciaba y vos fíjate que después del golpe del 55 hubo gobiernos dictatoriales estuvo Frondizi desarrollista Ilía radical Onganía una dictadura el 73 75 el tercer gobierno peronista en todos más allá de las diferencias ideológico políticas el modelo económico no era Krieger Bacena quizá era el más liberal de todos pero era mercado internista esto daba para comer para todos eran militares desarrollistas muchos tenían claro que la industria era un elemento importante no triunfaba no triunfaba el sector que va a triunfar a partir del 76 fíjate que por ejemplo Aldo Ferrer participa de un gobierno militar de Leviton bueno que hace una ley de compra argentino por eso aún dentro de gobiernos militares y de derecha si se quiere el modelo económico era más o menos parecido a desarrollar la industria nacional a mayor o menos ritmo tener buenos ingresos salariales fomentar planes de vivienda era un modelo que atraviesa cerca de 30 años de la Argentina el 75 cambia con eso mencioné a Ferrer Ferrer fue lo conoció mucho a Sin decía que era un joven brillante lo había tenido como alumno y bueno en esa época había como más también había eso entre los economistas y los dirigentes políticos mucho menos ¿cómo decirlo? mucho menos conflicto todos participaban de la escena pública y privada lo que pasó del 75 al 76 en adelante es también un quiebre ponerse en veredas muy muy distintas y modelos de desarrollo completamente confrontados para ir concluyendo ¿qué los apuró a estos tipos? yo creo que para mi hipótesis es que el nivel de conflictividad social de la Argentina los puso muy nerviosos había que actuar me parece había que actuar y volviendo a lo que decíamos al principio recordemos en el 71 cae el gobierno de un militar nacionalista y revolucionario como Torres en Bolivia en el 73 cayó a Allende en Chile en el 74 Uruguay 75 Perú la pieza que quedaba era Argentina quizá la más dura por el rol que ocupaba el movimiento obrero que no existe en otros países del mundo en otros países del mundo por ejemplo en Chile son más fuertes los partidos políticos pero el sistema sindical argentino es inédito en la región y en muchas partes del mundo era más difícil pegarle y estaba el peronismo había que sacarse de eso encima muerto Perón empezó la posibilidad que vio la derecha más oligárquica y más procapitalista de Argentina para encarar esa tarea y bueno ahí hicieron el trabajo que tenían que hacer sabiendo que tenían ciertos tiempos más o menos cortos pero que tampoco se podían equivocar prefirieron que el primer ajuste y el que cortar un poco la maleza fuese el Rodrigazo y después tener ellos la tierra arrasada para instaurar el modelo del 76 bueno han escuchado Néstor Restivo autor de un libro extraordinariamente recomendable Rodrigazo junto con De la Torre un libro que recomendamos muy particularmente es un libro que se lee rápido no porque no tenga sustancia sino porque no es un libro grande de páginas digamos pero muy sustancioso y yo creo que es fundamental para entender este periodo de la historia muchas gracias Néstor por venir gracias a ustedes nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Co-Conducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesutti